Hola amigos día de nominación en la casa de los famosos, mañana hay premios tu música, los famosos estarán en este programa en la alfombra roja disfrutando de esta premiación, tal como lo hicieron en la temporada pasada, los conectarán en la pantalla y podrán disfrutar de este programa, así que solo veremos el 24-7 y la gala regresará hasta el día viernes de salvación, en donde Nacho tendrá que salvar a uno de los cuatro nominados, por lo tanto hoy fue gala de nominación, una nominación que estuvo pactada por Juan, en donde sugirió no tirar fuego cruzado entre el cuarto azul y el cuarto morado, ya que Juan siempre manifestó su intención de nominar a los traidores que provocaron la salida de Niurka, sin embargo este pacto lo cumplió a letra el cuarto morado, pero el cuarto azul siguió la indicación de Nacho de seguir tirándole al morado, ya que aunque nunca han castigado de complot, lo cierto es que ambos cuartos se ponen de acuerdo, así que Lewis, Natalia y Nacho le tiraron a Rafa y a Cerboni, mientras que Laura le tiró puntos a los dos traidores de Niurka, a Ivonne y a Tony, esta estrategia de Laura es buena, ya que quiere conciliar o agarrar al público de Niurka, sin embargo Laura poco a poco ha perdido favoritismo de la audiencia, Cerboni y Osvaldo se tiraron ambos por el problema que tienen, así que los nominados son cuatro, Ivonne, Cerboni, Osvaldo, como lo anticipamos en el video anterior, y Lewis, Natalia y Nacho metieron a Rafa en la nominación, cuatro nominados y ya realizamos la encuesta a quien quieres eliminado, va ganando por mucho porcentaje Osvaldo de momento, pero la realidad es que es muy poco probable que Osvaldo sea eliminado, ya que posiblemente sea salvado por Nacho el día viernes, recordemos que Osvaldo viene de la salvación de Ivonne, pero eso no impediría que Nacho tome la decisión de salvarlo de nuevo, ya que Nacho nominó a Rafa y a Cerboni, por lo tanto es imposible que lo salve, y entre Ivonne y Osvaldo ha tenido más convivencia con Osvaldo en los últimos días, por todo el tema del presupuesto, pero ahora está hablando con Lewis en el tapanco y comentándole que la decisión que quiere tomar no le va a gustar al cuarto azul, será posible que Nacho quiere salvar a Ivonne, y es que hay que recordar que él no estuvo de acuerdo en nominarla, ni a ella ni a Toni, por la traición al cuarto azul, se ha visto una especie de defensa de Nacho hacia Ivonne, pero serán dos días los que tenga para pensar esa decisión, ya que de salvar a Osvaldo sería muy probable que Cerboni sea el eliminado de la semana, ya que es el segundo más votado de la encuesta, y ahora Nacho está comentando que Osvaldo no corre ningún riesgo si va al Zoom, se está viendo claro que busca argumentos para querer salvar a Ivonne y no incomodar a sus compañeros, vamos a ver cuáles son sus pensamientos en estos dos días, que tendrá antes de decidir por quién irse, y esta nominación podría tener eliminado a uno de los favoritos de la casa de esta semana, ya que pongan atención a la encuesta, quién es tu favorita de la semana 7, va ganando Ivonne con más de 20 mil votos, y en la de hombres va ganando Cerboni, pero de Nacho salvar a Osvaldo estarían en riesgo estos dos, ya que a Rafa le ha servido mucho el ser muy neutral y no tener problemas y confrontaciones fuertes con nadie, por lo que es muy probable que Rafa se salve, es el que menos votos tiene en la encuesta, lo que podemos ver claro aquí es que en esta nominación los morados han respetado a su gente y el acuerdo que tomaron con Juan, mientras que los azules han hecho su juego basado ahora en lo que dice Nacho, y bueno aquí el que resultó totalmente favorable fue Toni, que también tuvo la traición a Nurka, y de hecho él nunca comentó que votó a Nurka, sin embargo Ivonne sí lo hizo, de alguna manera dejó muy en claro que ella sí fue por Nurka y resultó nominada, mientras que Toni lo siguen perdonando, pero bueno déjame en comentarios a quién crees que salve Nacho este viernes, será que Nacho tiene sentimientos por Ivonne, por otro lado Nurka no llegó el día de hoy al programa y eso da a entender que ya no volverá más, y en redes sociales se ha encargado de criticar a Jimena Gallegos y a Telemundo, a Jimena incluso la llamó Mustia, y su coraje por ser eliminada ha sido peor que el de Celia y el de Gaby Spani, así que bueno ya no sabremos más de Nurka en el programa, y bueno nos vemos en el siguiente video ya que Osvaldo y Cerboni se están dando con todo tras su nominación en el 24-7, así que pendientes a la transmisión, el día de mañana hay programa especial en donde los famosos estarán invitados a Premios Tu Música, y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete! Osvaldo, 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 Osvaldo S close, por algo físico. No, no, definitivamente. Y tampoco era algo en lo cual uno se podía meter, ¿sabes? No. No te metes al tú por tú. ¿Le whisky? ¿Le whisky? Tony, ¿no cambiaste la ropa a la secadora o no? Ah, en la secadora, ya se habrá terminado de secar. ¿La saco? Yo la saco ahorita. O si llegas a ir de vuelta para allá. Y vos se tajo, se están poniendo las horas. No, y nadie, y, y, ojo, nadie nos decía por quién votar. O sea, era cuidarnos entre nosotros, como ustedes se cuidan entre ustedes. ¿Por qué le están hablando? Yo, 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 yo no. No, pero déjalo. Yo no tengo que dar ninguna información. Yo no tengo que decir nada. Yo no tengo que decir nada. ¡Gracias! ¡Gracias!